Este día estamos realizando un congreso de emprendedores en coordinación del Centro de Desarrollo de Negocios. Hemos tenido la participación de dos emprendedores, uno de ellos con una empresa de tours, que nos ha compartido experiencias desde cómo inició, todos los desafíos que ha afrontado, cómo los ha afrontado, cómo le afectó la pandemia, entre otros. Es importante escuchar estas opiniones porque el estudiante sabe que probablemente no le va a salir todo bien, pero va a tomar el ejemplo de otros emprendedores que han sido exitosos y que han afrontado sus obstáculos. Realmente felicitar a la Universidad de Gerardo Barrios por este tipo de eventos, porque eso hace que los jóvenes sientan la necesidad de poder emprender y dejar esa semillita. Eso es lo que hemos hecho esta mañana, de poder dejar en los jóvenes esas semillas, que puedan ellos sentir la necesidad de emprender, de generar el capital para el oriente del país, que sean jóvenes de producción y poder generar empleos también para personas de la zona. Yo creo que el consejo más importante que yo puedo dar como emprendedor, como empresario, es no tengan miedo. No tengan miedo a ninguno de los retos que la sociedad o la vida les ponga, porque a veces está el qué dirán, pero no tengan miedo a emprender, que se pueden hacer las cosas y se pueden lograr resultados muy exitosos trabajando con el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!